Parodiando, parodiando, os presentamos amigos, patrocinado por mago de os. Amigo, amigo, ¿cómo os va? Todo bien, todo bien, todo mal, todo mal, ¿cómo os va? Todo bien, todo bien, todo bien. Muy calma, gracias, gracias, gracias. ¡No podemos sacar algo así, amigos! ¡No me encuentran perdidos! ¡No os podéis ayudar, no os podéis ayudar! ¡Claro que sí, amigo! ¡Pero dime, ¿cómo has sobrevivido? ¿Cómo te mantienes a flote? Pues, viaja conmigo, amigos Lo llevo de compañero Más de 30 días perdidos ¡Ayuda, auxilio! ¡Me estoy volviendo loco con todo esto! ¡No puedo más! ¡Socorro! Amigos, creo que todos estamos locos Y nada de esto es real ¿Montinuará? Suscríbete a la comunidad Es la comunidad más chida del internet ¡Suscríbete! ¡Ya!